Así comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos, para quienes luego nos van a escuchar y ver a través de YouTube Buenos días, buenas noches, según el momento en el cual usted va a estar ahí sintonizado con Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y Súbele volumen a tu fe Hoy es un día especial, como siempre, pero doble especial porque hoy celebramos nuestro segundo aniversario Hace dos años comenzó este proyecto de Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis Y yo siempre comento que todas las cosas buenas que pasan en nuestras vidas, pues tenemos que victorearlas, cantarlas a los cuatro vientos Decirle gracias Señor, es que últimamente nos estamos encargando solo de subrayar las cosas negativas, los malos momentos, que el COVID Que no hay para comer, que no hay para la medicina, que estamos pasando situación difícil, que los problemas, que lo uno, que lo otro Y nos estamos encargando solamente en eso Pero yo siempre, y lo digo, bueno, bien claro aquí porque ayer justamente también celebré el primer aniversario del show de René Que es un programa que bajo el concepto de que le cambiamos el chip a la vida y que se transmite por Romance 99.5 En el cual yo nombro allá miles de veces también a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Y pues es también gente de Dios y que quiere que pesquemos justamente en ese río de hoy tanta gente que necesita de motivación Y como siempre me lo recuerda el señor Blaymir Acero, que allá es donde hay para pescar Aquí quizás ya está encaminado el hermano, la hermana, la persona encaminado a buscar a seguir a Cristo Jesús Pero justamente eso es lo que tenemos que hacer, salir a pescar, salir, lanzar la atarraya, lanzar el anzuelo Para pescar a tanto hermano y hermana que está sumergido en el mundo del pecado Que está desanimado, que cree que ya el mundo se acabó, que cree que todo está perdido Y así sucesivamente y justo en este momento pues es cuando tenemos que levantar al caído Ayudar al desanimado y por eso nació hace dos años aquí Súbele volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis Hoy me encuentro en compañía de mi mejor amigo, mi patrocinante principal, el sagrado corazón de Jesús Aquí lo tengo, el que desde muy niño mi abuelita y mi abuelo paterno me enseñaron a amar de una manera especial Pero que cuando cumplí 13 años, Monseñor Raúl Méndez Moncada Me encaminó aún más en esa fe y devoción a los primeros viernes Justamente en la iglesia San Juan Bautista de la Ermita Y en la cual luego el siervo Don Lucio también me apoyó y me encaminó de la mejor manera Para que fuera un ferviente devoto del sagrado corazón de Jesús Y de mi otro principal patrocinante como lo es el Santísimo Sacramento del altar Quizás muchos dirán, pero ¿y dónde está el Santísimo? El Santísimo está ahí a nuestro lado El Santísimo puede estar a mi derecha, a mi izquierda Él está aquí hoy también compartiendo este aniversario de Súbele volumen a tu fe Y también con mi otro patrocinante, el Espíritu Santo Y también con mi patrocinante, la Virgen María En la advocación de la Virgen de Jerusalén y la Virgen de Guadalupe En cualquiera de las advocaciones Porque a la final la Virgen es una sola y tiene muchas advocaciones Mis preferidas, la Virgen María de Jerusalén La que aprendí a amar aquí, en este proyecto que se llama Radio Natividad Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y aquí a mi lado tengo una hermosa torta Que la quiero compartir con todos ustedes en el mejor sentido Las cosas buenas, como lo decía anteriormente, hay que destacarlas Y siempre les invito a que en una hoja blanca tracemos una línea Por el medio, coloquemos todo lo que creemos que son nuestros problemas Dificultades, situaciones, lo de la pandemia, lo de otra enfermedad Lo de problemas familiares, de no conseguir el alimento De no tener para las medicinas, que nos falta a veces para el vestir Que a veces no tenemos ni para el pasaje En fin, muchas situaciones que se nos pueden presentar normal en nuestra vida Pero yo le invito también, hermana y hermana Para que hoy, usted también, en el otro lado Trace, que de esa línea trazada Coloque las cosas buenas, como tener salud en este momento Y yo le pregunto, como se lo decía ayer a una hermana, una señora Que me llamó y me dijo No, es que estoy con esta enfermedad, que me preocupa Yo le disculpe, hermana, usted ya almorzó Me dijo, pues sí, si supiera que dentro de poco Me voy a comer un plato tan sabroso que me preparó aquí la señora Yo le digo, disculpe, estoy a usted Le falta ropa, le falta calzado, le falta algo Le faltan las medicinas, gracias a Dios La señora tiene dos hijos viviendo en los Estados Unidos Y ellos pues están muy pendientes de ella En resumen, después que le dije todo a la señora Me dijo, verdad, no René Yo sí soy desagradecida Le dije, pues, pues, estás en lo cierto Y hay que cambiarle el chit a la vida A veces nos hemos encaminado solamente a destacar A subrayar lo malo, lo negativo Pero no le estamos dando punto a lo positivo Y qué bendición tan grande Y lo digo aquí, bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar Y del Sagrado Corazón de Jesús El Espíritu Santo También otro patrocinante de Sube lo Volumen a tu Fe Me acompaña mi hermana Zayda Tiempo sin destacarle, sus bellos ojos verdes Señora Zayda Por aquí quien les habla, René Silva Certificado 33,819 Vamos a iniciar como justamente hace dos años Comenzó Subele Volumen a tu Fe Un tema del señor Cherry Navarro Que lleva por título Aleluya Y lo disfrutamos en este segundo aniversario De Subele Volumen a tu Fe Que es Palabra, Oración y Catequesis Estamos en Radio Natividad La emisora católica del Táchira Hoy celebrando el segundo aniversario De Subele Volumen a tu Fe Lo estoy celebrando con mis mejores amigos Yo siempre les he comentado A todas y todos ustedes, amigos oyentes Que el mejor amigo que tenemos en nuestra vida Se llama Dios Por eso más adelante vamos a disfrutar Jesús es mi pastor Del señor Leodán Luego el amigo más rico Vamos a colgar primero un poema muy bonito Del señor Nelson Neck O el amigo más rico del mundo El amigo más rico del mundo Que le interpreta el señor Luis Fabián Y Felipe Peláez Porque me parece que es un tema Muy hermoso, muy motivador Justo en este momento Cuando necesitamos de aumentar nuestra fe Muchos se preguntarán Cómo nació Subele Volumen a tu Fe Y pues luego de varios nombres Hoy lo colocaba en el Instagram Y les voy a resumir lo que coloqué En el mismo Y lo voy a leer de manera rápida Ya en el siguiente bloque Vamos a hablar con mi buen amigo El profesor cronista de la ciudad Luis Hernández Quien nos va a hablar temas Referente a historias que tienen que ver Con nuestra iglesia católica Y de eso se trata Que aprendamos cada día más De todo lo que tiene que ver Con nuestra iglesia Recuerde que nos puede seguir en Arroba Subele Volumen a tu Fe Y también podemos compartir Momentos hermosos Con A través de 0416 676 0026 Usted Nos puede dar su apreciación Desde cualquier parte del mundo Nos puede enviarse mensajes Desde el lugar Donde usted pudo disfrutar Subele Volumen a tu Fe Tenemos ya al profesor Luis Hernández Entonces vamos a saludarlo Y la historia Que nos va a contar hoy En esta edición De segundo aniversario De Subele Volumen a tu Fe Buenas tardes Mi estimado profesor Hola René Buenas tardes Un cordial saludo a usted A la señora Zayda A los oyentes En Radio Natividad Y mi felicitación Y la de mi familia Por este segundo aniversario Del programa René Muchas gracias Mi estimado profesor Y amigo Mucha salud Y mucha voluntad De seguir adelante Muchas gracias Aquí estoy al lado Justamente Más tarde Cuando le pase el programa Que colocamos en Youtube Que tengo a mi lado Hoy a los patrocinantes Principales del programa Como lo es El Sagrado Corazón de Jesús El Santísimo Sacramento Del altar El Espíritu Santo Y también tengo hoy La compañía De nuestra madre La Virgen María Bendito Dios René Amén Bendito Dios Hoy quisiera aprovechar La oportunidad De dedicar unas líneas A Monseñor El Mundo Viva Porque falleció Un día como hoy Exactamente El 11 de agosto De 1972 Hace 49 años Este fue un virtuoso Sacerdote Un hombre Del clero Tachilense Muy importante Él nació En Lobatera En 1887 Y él fue Estudió En los seminarios De Pamplona Fue ante todo Cuando muere En el año 72 Era el único sacerdote Viviente De la Vicaría Es decir Antes de la diócesis De San Cristóbal De 1922 Entonces existía La Vicaría Y el Mundo Vivas Es el único Que quedaba De esos tiempos Entonces muere En el año 72 Un día como hoy El 11 de agosto Que debo decir Que él se ordenó En 1912 Recibió Las órdenes De manos Del Obispo De Mérida Antonio Ramón Silva Recordemos que Aún El Táchira Pertenecía Pertenecía A la diócesis De Mérida Sería creado Luego con la llegada Del Obispo San Miguel En 1914 En Mundo Vivas Medina Fue a Mérida Como vicerector Del seminario Y allí descubre Su gran vocación Como educador Él funda En Mérida El Colegio Sagrado Corazón De Jesús En 1917 Cuando Monseñor San Miguel Llega Como primer Obispo De la diócesis Vivas Vuelve Entonces Al Táchira Y se incorpora Como párroco De Independencia Y va a Colón Allí tiene Una misión Educativa Que es fundar El Colegio Sucre El 7 de febrero De 1925 Ese colegio Aún existe En la capital De Ayacucho En 1929 Cuando Monseñor San Miguel Hace su primera visita A Tlimina Ante Pío XI Uno de los acompañantes Es el Mundo Vivas Medina Pasaría a ser Cura de Pregonero Allí fue también Maestro de quinto Y de sexto grado En la casa parroquial Donde funda Esa escuela Y siguió a la grita En 1937 Para continuar La obra Que había quedado Suspendida Del colegio Que había fundado A finales del siglo XIX Monseñor Jaul De esa promoción De bachilleres De 1941 Salió entre otros Un valioso Tachilense Un joven En ese entonces Llamado Juan Antonio Galeazzi Entonces yo creo Que podemos Si tenemos chance Para un segundo Espacio René Bueno Como usted Lo crea conveniente Mi estimado Profesor Entonces tenemos La muerte Del mundo Viva Medina Un día como hoy El 11 de agosto De 1972 Nació en Lobatera En 1887 Y fue ante todo Un eminente educador Bueno Está bien Vamos a hacer Esa segunda parte Como usted Lo sugiere Vamos a disfrutar Este hermoso tema Con el señor Leo Dan Jesús es mi pastor Nada me faltará Eso es lo que tenemos Que tener plenamente fe De que si nos tomamos De la mano De Cristo Jesús Nada nos va a faltar Nos vamos a curar De esta pandemia No nos va a faltar El alimento No nos va a faltar Las medicinas Vamos a solucionar Todos los problemas Que se nos puedan presentar En nuestra vida Disfrutémoslo En el segundo aniversario De Sube el volumen a tu fe Palabra Oración Y catequesis Claro que si En estos dos años Los niños También han formado Parte de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Ahí La voz que identifica La parte que tiene que ver Este tip Con los niños María Ángel Cárdenas Servitat Del colegio Nuestra señora De Betania Allá en el valle Es quien Hace La voz De este Tip Hermoso Que nos recuerda Que los niños Son Lo más hermoso Que puede Existir En nuestra vida Por quienes debemos Orar Y debemos Mantener siempre Los cuidados La fe La oración Y la pasión Por amarlos Por cuidarlos Por respetarlos Por motivarlos Y por supuesto Por educarlos Ahí Continúa en línea Mi buen amigo Cronista De la ciudad Doctor Profesor Luis Hernández Mi estimado Profesor Ajá Ajá Ya Ahí lo tenemos De nuevo En línea Ajá Profesor Me oye Sí señor Ya Estamos ya Sí señor A la llegada Del segundo obispo De monseñor De monseñor Rafael Arias Blanco Esmundo Vivas Pasa a ser El cura Párroco De catedral Pero no deja Su labor educativa Porque funda En 1944 El colegio Santa Teresita Que aún existe En San Cristóbal Pero en el año 42 Es el continuador De una idea Que promovió El entonces Bachiller Ramón J. Velázquez Que fue la creación Del centro de historia En Mundo Vivas Ya estaba publicando Algunos trabajos De investigación histórica En el diario católico Y él es el que logra Aglutinar los esfuerzos Para crear El centro de historia Del Táchira Hoy Academia de Historia Del Táchira Se llevó esa noche Del 8 de octubre De 1942 A un joven sacerdote Que usted Muy bien conoció Que fue El joven sacerdote Raúl Méndez Honcada Y se incorporó Como miembro fundador Del centro de historia Para luego ser presidente De la Academia de Historia Del Táchira En 1950 En 52 Cuando llega Alejandro Fernández Feo Vivas entrega El gobierno de catedral Al entonces sacerdote Pérez Vítero Carlos Sánchez Espejo Entonces Vivas Pasa a ser Provisor general De la diócesis Pero tiene una idea En la cual usted y yo También participamos Es la creación De la emisora Ondas de América Ondas de América Se transformaría Luego En Radio San Cristóbal La famosa RCC Este servidor Estuvimos allí Hace unos Hace unos Más de 30 años Aproximadamente La famosa RCC Mi estimada La famosa RCC Entonces esa emisora Que estuvo allí Donde hoy está El Banco de Venezuela Al lado de la iglesia San José Al norte de la iglesia San José Fue creada Fue creada por este sacerdote Monseñor El Mundo Vivas Medina Y no contento Con todo aquello Que hacía El Mundo Vivas Apoya la idea De Doña Carmen De Villasmil Y es crear Las granjas infantiles Para la asistencia De la infancia Pobre y desvalida Y eso fue El 21 de noviembre De 1965 Poniendo esos terrenos Allí de esa zona De San Cristóbal Al servicio De las granjas infantiles Aquejado por los años Y por las enfermedades Ese gigante De cuerpo y alma Porque era un hombre Corpulento y alto Entregó cuentas Al señor El 11 de agosto De 1972 Cuando tenía 85 años de edad Vemos entonces Como este sacerdote Ordenado Por Monseñor Silva En los tiempos De la diócesis de Mérida Viene a cooperar Con Monseñor San Miguel En la tarea educativa Coopera con Aria Blanco Como párroco de catedral Funda el Colegio Santa Teresita Funda el Centro de Historia Se lleva allí A ese joven sacerdote Que es Raúl Méndez Moncada Para que lo acompañe Publica trabajos de historia En Diario Católico Y a partir de 1952 Siendo Provisor General De la diócesis Tiene la iniciativa De darle a la ciudad Una tercera estación de radio Existían La Voz del Táchira Y Ecos del Torve Pero crea El 31 de mayo De 1954 Ondas de América Convertida Como a los 5 años En el Radio San Cristóbal Termina su tarea Con la creación De las granjas infantiles Con Doña Carmen de Villasmil En 1965 Y recordamos Hoy Exactamente 11 de agosto A 49 años De la partida física De este gigante De la iglesia Tequilense Monseñor El Mundo Vivas Medina Muy interesante Tenemos entonces El ciclo de la historia De los templos René Un cordial saludo A todos ustedes Dios me lo bendiga Me lo anime Y gracias por sus enseñanzas Amén y felicidades En este segundo aniversario Muchas gracias Gracias a usted también Porque forma parte De este proyecto Que se llama Súbele volumen a tu fe Palabra Oración y catequesis Gracias René Un cordial saludo Igualmente Gracias mi estimado profesor Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Nos queda en este bloque ¿Cuántos minutos Señora Zayda? 1 y 20 Alcanzo a leer rápido Aquí el mensaje De O vamos directo Mejor con el Con el tema Este es un Mensaje Que quiero que todos Todas ustedes Hermanos Hermanas Que están en un hospital En una clínica En una clínica Dispensario Medicatura CDI Que están en sus casas Padeciendo de esto Del COVID O de cualquier otra Enfermedad De problema De dificultad Que se animen Y que justamente Este tema Mensaje del señor Nelson Net Nos indica Que tenemos que aferrarnos Es de la mano de Cristo No buscar al hombre Buscar a la mujer Buscar a nada Que tenga que ver Del mundo Es Cristo Jesús El único Que nos va a salvar En esta situación Que estamos pasando Se llama El mensaje Jesús Te ama Escúchelo Es hermoso Es bello Y A primero Vamos a disfrutar El amigo más Rico del mundo Con el señor Luis Fabián Y Felipe Pelaez El amigo Que nunca nos falla El verdadero amigo Es él Disfrútenla Súbele volumen A tu fe Con René Silva Palabra Oración Y catequesis Hermosa canción Que disfrutamos Con el amigo Más rico Del mundo Y es que eso Exactamente Es lo que tenemos Que hacer Y fijarnos Que el verdadero Y único amigo Que existe En nuestra vida Es Dios Dios En el Santísimo Sacramento Del altar En el Sagrado Corazón De Jesús Yo amo mucho Al Sagrado Corazón De Jesús Y el Santísimo Sacramento Del altar Son Mis amores El amor De mis amores Y por consiguiente Pues también He aprendido a amar Y a llamar En todos los proyectos Especialmente En lo que tiene que ver Con Dios Al Espíritu Santo Porque Sin la ayuda Del Espíritu Santo Vamos a necesitar Un libreto Para hablar de Dios Y yo Siempre que vengo Se los he comentado En anteriores programas Lo primero que hago Es pasar a la casa De oración Que está aquí Detrás de esta pared Hay un espacio Como unos Dos metros Y luego viene La casa de oración Virgen María De Jerusalén Que es en la cual Ustedes siempre Disfrutan Escuchan la Eucaristía Y le pido Al Santísimo Sacramento Del altar Le pido Al Sagrado Corazón De Jesús Al Espíritu Santo Y le pido A la Virgen María Que me inspiren Para que Cada programa Le llegue A tantos hermanos Y hermanas Que necesitan Aumentar su fe Por eso este programa Se llama Súbele volumen a tu fe Y voy a contar rápido La historia por cierto De como nace Súbele volumen a tu fe Que lo coloqué hoy En el Instagram Dice Por casualidad De la vida O el designio De Dios Ayer celebré El primer aniversario De un programa Que se llama El show de René Que se transmite Por la emisora Romance 99.5 Y que es muy parecido A Súbele volumen a tu fe Manejamos motivación El concepto De que le cambiamos El chit A la vida Y cambiarle El chit A la vida Es también Dejar de ser pecador Convertirnos En verdaderos hijos De Cristo Jesús Y dice Hoy celebramos Hoy 11 de agosto Corresponde al segundo aniversario De Súbele volumen a tu fe Por radio natividad 101.7 FM Que es palabra Oración y catequesis La gracias A mis principales patrocinantes El santísimo sacramento Del altar El sagrado corazón Son de Jesús El Espíritu Santo Y la Virgen María En la vocación De Jerusalén Y Guadalupe Que además Me inspiran Para hacer En cada programa De Súbele volumen a tu fe Que esa fe Que necesitamos En este momento Por la pandemia Problemas Y dificultades económicas De familia De escasez de comida De medicinas Hace que llegue Hasta lo Y a veces Hace que nuestra fe Llegue hasta lo más bajo Parecido A las baterías De celular Cuando están a punto De agotarse Y Súbele volumen A tu fe Es la que nos motiva A que le tenemos Que recargar La fe Y tener siempre Esa fe dispuesta Y no déjanos quebrantar Por cualquier Picadura De zancudo Muchos nombres Para el programa Salieron al ruedo De las ideas Pero ninguno Me llamó la atención Por eso le pedí Al Espíritu Santo Que me iluminara Y me ayudara A conseguir El nombre Perfecto Para predicar La palabra de Dios Hablar de Dios Contarle a mis hermanos En Cristo Jesús Que creen Y aquellos que no Que Dios está con nosotros Vivo y presente En la Eucaristía En el Santísimo Sacramento Del altar Y sagrado corazón De Jesús Y que Dios Es el único Que nos puede ayudar En lo que ningún hombre O mujer En el mundo puede Justo a los tres días De pedirle al Espíritu Santo Llegó el nombre Llegó el mensaje Y nombre Para la tarea De evangelizar Súbele volumen A tu fe Con el eslogan Palabra Oración Y catequesis Le doy las gracias A mis amigos sacerdotes Tengo por cierto Muchos audios De sacerdotes Pero hoy Lamentablemente El internet No está funcionando Y a eso no Hay que prestarle atención Eso son cosas En el transcurso del mes Pues vamos a Celebrar el aniversario Solo que la señora Zayda El otro miércoles Le toca Que traiga la torta El otro miércoles Le trae otro Y así sucesivamente En eso también Tenemos que ser muy Ah bueno Ah bueno Voy a tenerlo en cuenta Dice Le doy las gracias También A todos mis amigos Sacerdotes Religiosas Amigos Y compañeros De Radio Natividad En especial Al señor Blaimir Acero A la señora Iria Alvarado De Acero Que confiaron En este proyecto De palabra Oración Y catequesis Para subirle Volumen a la fe Siempre Con la inspiración Del Santísimo Sacramento Del Sagrado Corazón De Jesús Del Espíritu Santo Dejando en cada programa Las enseñanzas De quienes fueron Mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada Y al siervo Don Lucio Hoy le tengo que dar gracias A todos quienes Han formado parte En estos dos años Han estado conmigo En la parte técnica Que forma parte importante Del programa Porque según Como funcione allá Todo funciona Acá también La inspiración La motivación La relajación Todo lo que se quiere Transmitir de Dios Le doy las gracias Señora Zayda Como casi un año De los dos años Ha estado un año Justamente conmigo El año pasado No pudimos celebrar El primer aniversario Pasó desapercibido Por lo que la pandemia Estaba En el auge Y ese fue un motivo Pero Yo siempre digo Que las cosas buenas Hay que Gritarla Los cuatro vientos Y yo le quiero Dar gracias a Dios Porque este es un proyecto De él Y para él Sin él Aquí no se podría hacer nada Sin él Usted no Sentiría Que Que Dios Está presente En cada En cada programa Le agradecemos Por cierto A Angie Varela También que por cierto Hoy está de cumpleaños A Angie Nuestra compañera De trabajo También aquí En Radio Natividad Y a todos quienes Han estado aquí Hasta por cierto Nuestro hermano Aquí El hermano Que está aquí En la iglesia A Cristian A Cristian Que Cristian Como nunca brinda Nada Uno se lo olvida el nombre El hermano Cristian Y bueno Vamos a continuar Entonces Ahora sí Con el tema Que les había comentado De Nelson Ney Justamente Para que nos motivemos Y nos demos cuenta Que Jesús Nos ama Disfrútenlo Dice así Estás escuchando Súbele el volumen A tu fe Más claro Imposible Le quedó claro Hermana Zayda Jesús Te ama Es el único No nos pongamos A creer En el hombre En nada A seguir a nadie Al único Que hay que seguir Es a Cristian Cristo Jesús Porque él es el único Que de verdad Nos ama Es el único Que lo puede todo Él es el alfa El omega El principio Y el fin Démosle gracias A nuestro Señor Jesucristo Por tantas bendiciones Y yo le quiero dar La gracia de hoy De manera especial Al santísimo Sacramento del altar Que es Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía A ese Santísimo Que amo Y adoro En la custodia En el sagrario Y al sagrado corazón De Jesús Que han sido Mis principales Patrocinantes Ellos son Los patrocinantes De Súbele Volumen A tu fe Y por eso siempre Utilicé el espacio De publicidad Para recordarles Que lo que mal A veces llamamos Cajita No es ninguna Cajita Se llama Sagrario Más nunca Nos podemos Volver a equivocar Sagrario Y ahí es donde Está Jesucristo Vivo y presente Que muchas veces Llegamos a la iglesia A la casa de oración Y vemos el sagrario Cerrado Y Ay que lástima Que vine Pero el sagrario Estaba cerrado No El sagrario Es algo simbólico Para protegerlo Porque si nosotros En realidad Tenemos Fe Sabemos que El sagrario Es algo Imaginario Porque ahí está Jesucristo Radiante Solo que se Coloca el sagrario Para protegerlo De las personas Que pueden utilizar Al santísimo Para cosas Que no son Aprovechamos Y pidamos mucho Por nuestra patria Venezuela Yo quisiera hoy Pedirles Si Dios me Y el santísimo Sacramento del altar Y el sagrado corazón De Jesús me Me piden un regalo Por el segundo Aniversario De suble volumen A tu fe Yo le diría Que Le regale La bendición A Venezuela Esa bendición Que todos esperamos Y que le regale Al mundo Curarnos De esta pandemia Porque Cuando hablamos De la pandemia No podemos hablar De nosotros solos También tenemos Que darnos cuenta Que en el mundo entero Se están muriendo Muchas hermanas Y hermanos Muchas niñas Y niños Ese es el regalo Que le pido A mi sagrado corazón De Jesús Que le pido Al santísimo Sacramento del altar Y yo sé Y yo sé que algún día Muy pronto Muy cerca Vamos a celebrar Ese día En el cual Venezuela Va a recibir La bendición Que todos esperamos Que a veces Nos desanimamos Ay pero Tanto cerco de Jericó Tantas horas santas Tantos rosarios Tantos primeros viernes Y mire Y resulta que Esto Jesús 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 está Esperando El momento Él es el único Él es el único Que nos puede salvar En las situaciones Que podamos pasar Que Dios nos bendiga Que Dios bendiga Venezuela Y pedirle por todas Las personas En este momento Recuerdo A pedir por la salud De Monseñor Moronta Pedir por la salud Del padre Joan Pacheco Estimado amigo Pedir por todos Los sacerdotes Por todos nuestros hermanos Por todos Absolutamente por todos Por los que están En el hospital Del seguro social Que sé que hay muchos Y que a veces Tienen su radiecito Y están sintonizados Con radio natividad No soy yo El que les está diciendo Estas palabras Es Cristo Jesús Hermana y hermano El que les dice No teman Yo los voy a sanar Yo los voy a rescatar Y muy pronto Venezuela va a ser bendecida Y muy pronto El mundo entero Va a ser sanado De esta pandemia universal Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María de Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del santísimo sacramento Del altar Y del sagrado corazón De Jesús Recuerdo como siempre A mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada El siervo Don Lucio Muchas gracias Señora Zayda Que Dios me la bendiga Y me la mantenga animada También a todos Quienes han formado Parte de Radio Natividad Gracias al señor Vladimir Gracias a la señora Gracias a todos Mis amigos sacerdotes Gracias al padre Lucio También que él graba Una de las presentaciones Un tip del show de René Y a todos Mis amigos sacerdotes Al padre Alirio Zambrano también Y a todos A todos los que forman Parte de la diócesis Afraicheo Afraiduque Y durante todo este mes Queda tiempo para compartir Con todas y todos ustedes Lo que tiene que ver Con el aniversario Así que Súbele volumen a tu fe Hoy contento Dándole gracias a Dios Nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga Gracias a todos Gracias a todos